¡Yo no quiero ese juguete! ¡Es muy feo! ¡Y es para niños pobres! ¡Yo no quiero que ese sea mi juguete de Navidad! Pero Yariel, no te pongas así. Ya vamos a buscar uno más bonito, pero por favor, cálmate. Más te vale, mamá. ¿Qué quieren que piensen mis compañeros? ¿Que soy pobre? ¡Eso nunca! ¿Y tú qué quieres? ¡Ese juguete no es mío! ¡Y es para que jueguen niños pobres como tú! ¡Yadiel, por favor! Tranquilo, mijo. Yo te voy a comprar un juguete bien bonito, ¿sí? ¡No, mamá! ¡Si el niño no quiere, yo quiero que me compre este juguete! ¡Ya, mamita! ¡Claro! ¡Combinará con tu ropa! ¡Yadiel, por favor! ¿Estás seguro que quieres ese juguete? ¡Mamá! Buenas tardes. Acá encontrarán todos los tipos de juguetes lindos como su hijo. ¡Vamos! ¡Y era hora de que llegue! ¡Yadiel, por favor! ¡Hace sido muy lento, señora! ¡Va! ¡Como es la verdad! Pero, señora, ¿cómo permite que su hijo trate así a las personas? Desde el hogar se debe educar para que no sucedan estas cosas. ¿Y a usted quién le pidió su opinión? No se mete en lo que no le importa. ¡Gente metida! ¡Vámonos, señora! ¿Quieres uno? Vamos a comprarlo y si te parece. ¡Sí! ¿Te gusta? Mire, Juan. Estos son los nuevos modelos. ¿Qué le parece? ¡Este juguete no me gusta! ¡Busque otro, señor! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Que busque otro! Este de acá sé que te va a gustar. Míralo a ver. ¡Este tampoco me gusta! ¿Qué le pasa, señor? ¡Parece que no nos quisiera vender! ¡Mamá! ¿Por qué me trajiste este lugar? ¡Aquí solo venden basura! ¡Mamá! ¿Qué se porta mal ese niño? ¿Es que porque su mamá le da todo? ¡Ay, mi amor, no! Los niños no se portan mal por recibir amor, abrazos o porque sus padres les den todo. Sino por la falta de límites y reglas en la casa. Porque todo depende del hogar para que esto no suceda. Entiendo, mamá. Gracias por enseñarme a ser un buen niño. Así es que si es que tú también te quieres portar así mal, aquí estaré siempre para reprender. ¿Sí? No, mamá. Yo sí me voy a portar bien. Y te amo mucho, mi amor. Yo también. ¡Nunca más vuelvo en este lugar! ¡Ah! ¡Vámonos para comer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mira este juguete! ¡Ven cómo está! ¡Cómpramelo! Está muy bonito. Está bien, pero voy a preguntar cuánto cuesta, ¿sí? ¡Sí, mamá! ¡Ay, espera! No voy a hacer que está muy caro. Ya, ya. ¿Me dieron una pregunta? Sí. Llantas, pescuitas. ¡Dame este juguete! ¡Este juguete me pertenece a mí! ¡No, pero mi mamá me lo va a comprar! Yo lo vi primero. Así que tú anda a buscarte tu juguete. ¡Este es para mí! ¡No, no seas malo! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Dámelo! 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 ¿Qué está pasando, Yari? ¿Qué le estás haciendo al niño? Nada, mamá. ¿Quién me quería quitar un juguete que yo vi primero? Eso no es verdad, señora. Yo tenía el juguete en las manos. ¿Quién me quitó? Yari, por favor, dime que eso no es verdad. ¡Claro que no, mamá! ¿No ves a este niño todo mugroso? ¡De seguro querías robárselo! ¡Mamita! ¿Qué está pasando, hijo? ¿Por qué lloras? Es que, niño, me quiero quitar el juguete que tenía que comprar. Tranquilo, ya no llores, ¿sí? Oye, es demasiado, Yari. No puede ser que tu comportamiento siga así. Dale el juguete al niño y pídele disculpas ahora. ¡Eso nunca lo haré! ¡Que lo regreses, te estoy diciendo! ¡Pero ahora! No te voy a comprar ningún juguete y en la casa te voy a castigar. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Qué gracia! ¡Yari! ¡Qué vergüenza con ustedes por el comportamiento de mi hijo, mi escudo. Tendré que poner mano dura antes de que todo se salga de las manos. No se preocupe, señora. Pero sí tiene razón. Tiene que ponerle límites a su hijo porque, quién sabe hasta dónde llegue con su comportamiento. Recuerde que los niños son la esperanza del mundo. Muchas gracias por su consejo. Ahora sí iré a ver dónde se metió este niño. Salud. ¿Estás bien? Sí, mami. Ya, tranquila. Mamita, ¿sí me va a comprar el juguete? Sí, mi amor. Vamos a pagar. ¡Vamos! ¿Dónde está mi hija? No aparece por ningún lado. ¡Yariel! ¡Hijo, Yariel! Señora, tranquila. Voy a llamar a la policía. ¡Yariel! ¡Cóbreme del juguete! ¡Mamá, ya regreso! Voy al baño. Ya está bien, mijo. ¡Dás con cuidado! ¡Mmm! ¡Ya se vuelve! ¡Muchas gracias! Ya no llores. Te regalo el juguete. ¿En serio? Sí, te regalo. Y si te parece, podemos jugar juntos. ¡Sí! ¡Me gustaría muchísimo! ¡Sí! A mí me gustan las frutas. A mí me gusta el carro. ¡Abrámoslo! ¡Ya! ¡Mamá! ¡Hijo mío, ¿estás bien? Sí, mamá. Quiero pedirte disculpas por mi mal comportamiento. Pero te prometo que de hoy en adelante seré un buen niño. No sabes cuánto me enorgullece escuchar eso, hijo. Te prometo que de hoy en adelante seré una mejor madre y te educaré muy, muy bien. ¡Lo sé, mamá! ¡Mamita! ¿Qué estoy buscando? Estoy jugando con mi amiguito. ¿Amiguito? ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro que se lleve. ¡Vámonos, vámonos! Porque no sé a dónde se lleve. ¡No sé a dónde se lleve!